¡Uaaaaaay! ¡Sí! Hoy es un día en mi nueva vida. Me voy a bañar, tomaré un buen desayuno y saldré a comerme el mundo. Y voy a... ¡A mudarte! ¿Qué? ¿Cómo que voy a mudarme? No tengo dinero y he alquilado un espacio en este cucurucho por un mes. Roncas mucho y tanto ruido me perturba. No puedo con tanto kikiriki. Ese ruido no lo hago yo. Lo hacen sus gallinas. ¡Tienes una hora para irte! ¡No te digo más! ¡No puede ser! ¿A dónde voy a ir? Si aún no tiene casa, participe en nuestro concurso y gane una hoy mismo. ¡Sí! ¡La suerte me sonríe! Solo las dos primeras personas en llegar a la calle 5 de Ciudad Sara podrán participar. ¡Madre mía! ¡Estoy cerca! ¡Debo irme ya! ¡Caramba, carambola! ¡Aún no puedo creer lo rápido que he corrido hasta aquí! ¡Bien, chicas! Esto es muy sencillo. Ambas vais a decorar una casa. Quien haga mejor la decoración se la queda. ¡Empiezas tú, Iris! ¡Tienes 10 minutos! ¡Jopetas! ¡No hay tiempo que perder! ¡Empezaré por el baño! Pero primero, a todos los pequeños unicornios que me veis desde casa, porfi, darle a like para que la casa me quede súper chuli y comentad al final del vídeo. ¿Cuál de todas las habitaciones os gusta más? ¡Venga! Quiero que la casa completa tenga un diseño único con un baño muy chulo y lleno de color. Cambiaré el suelo por tablas blancas. Una ducha por aquí hará que todo quede más espacioso. Me gustan mucho los diseños modernos y diferentes, así que le haré un lindo diseño a la pared antes de poner un espejo y el lavamanos. ¡Listo! ¡Vamos a por el lavamanos! ¡Este es súper mono! Creo que haré la combinación de la casa con estos dos colores. Este espejo le va súper bien y con esta alfombra de corazón hace un contraste perfecto. ¡Uy! Veo todo un poco opaco. ¡A este lugar le falta algo de luz! Hace un momento vi unas lámparas súper molonas. Pondré dos de estas a los lados y una grande principal. Voy a aprovechar para poner dos plantitas colgantes. Me aseguraré de que ambas estén bien puestas. ¡No quiero que me caigan en la cabeza! Necesitaré un lugar para poner mis cosas. Champú, crema... Este armario me vendrá bien. Parece muy espacioso. Creo que todas mis cosas entrarán aquí perfectamente. Haré el mismo diseño que hice en la pared del otro lado. ¡Mirad ese inodoro! Nah, mejor no. El baño quedaría como un chicle. Mejor el blanco tradicional. Así, si me quedo con la casa, quizás lo cambie más adelante. Una alfombra abajo le irá súper bien. Pondré el papel de baño aquí. No sé, pero la parte del medio la veo un poco vacía. Pillaré un cuadro que vaya con la combinación de colores. Este pajarraco irá bien. Y para la parte baja... ¡Una planta! ¡Tadán! ¿Qué os parece? Creo que tengo dones para la decoración. ¡Vamos con la cocina! La cocina está muy bien. Tiene mucha luz y mucho espacio. Sé que puedo ponerla aún más mona. Cambiaré primero el suelo y el color de la pared. Esta cocina no me va para nada. La cambiaré por otra que ya tenga cocina y fregadero incluido. Voy a desechar este mesón. Creo que uno pegado a la pared quedaría mucho mejor. O quizás puedo cambiarlo por una mesa. Ya lo veré luego. Le pondré estos banquitos súper chulos al mesón. Y arriba... Un pequeño armario. Platos, vasos y la comida que no va en el congelador. Y hablando de eso, detrás del congelador haré un diseño parecido al que hice en el baño. Por otro lado, estaba viendo las neveras y aunque hay rosa, no va con los mismos colores que he usado. Así que usaré la blanca para llenar estos espacios. Usaré unas plantas, aquí unas cortinas... Y aquí arriba... Creo que irá bien un juego de té. Me gustaría ponerle unas cortinas. Y... ¿por qué no? ¡Una alfombra! Pero ¿cuál? La blanca se confundirá con el suelo. Mejor esta. Los cuadraditos van bien con la combinación que estoy haciendo. Finalmente le pondré la misma luz del baño. ¡Ha quedado genial! ¿A que sí? ¡Este va a ser el mejor cuarto del mundo mundial! Las paredes tendrán los colores del arco iris. Pondré el mismo suelo del baño y la cocina. En este lado de la habitación irá mi cama. Usaré esta que va colgada al techo. Pondré unas escaleras para subir, porque ni saltando llego hasta allí. Debajo de la escalera pondré unos cojines. ¡No vaya a ser que me caiga! Una vez me caí dormida desde una litera y os aseguro que no quiero volver a pasar por eso. Junto a la escalera pondré mi ordenador. Los deberes que tengo pendientes y un boli, porque siempre ando escribiendo cosas. ¡Ah! Y una alfombra para no ir rodando por toda la habitación. No sé si poner un armario o un perchero. El perchero será mejor. Así tendré toda mi ropa a la vista y podré combinar cuál me queda mejor. Para darle un toque distinto, junto a la percha pondré un casillero para colocar cosas pequeñas. ¿Qué más me falta? ¡Ah, sí! Unas cuantas fotos y pegatinas para adornar. Quizás una plantita. ¡Sí! Un cactus pequeño. Y luces. Casi se me olvida la luz. Esta lámpara de estrella mola mucho. Y si pongo luces en el suelo, harán que mi ropa se vea super fashion. Esta parte del cuarto ya está lista. En la otra parte de mi cuarto pondré el área de videojuegos y un espacio para mis crumpets. La televisión con la consola irán justo aquí. Necesitaré otro mando por si algún día tengo visitas. Que ambos sean rosas. Así combinan con la televisión. Hace un momento vi unos donuts super chulos. Parecen super cómodos para sentarse durante horas y horas. Pondré una maquinita de chuches y un escaparate arriba. Allí pondré mi switch y mi cámara. En cuanto a luces, esta de cactus está muy chuli. Y junto a estas de corazones se ve super chachi. Aquí en la esquina irá una casita para mis crumpets. Un arbolito y un par de cojines por si deciden echarse después de comer. ¡Ya solo me queda el salón! Pondré el mismo suelo blanco que le he puesto a toda la casa. Las paredes serán iguales que las de la cocina y el baño, con el mismo diseño en líneas. A este lado dejaré un espacio para escuchar la radio, ya que me encanta la música. Y en la esquina colocaré una palmera larga para tapar el vacío. Al otro lado haré lo mismo con la pared. Y en el medio pondré un televisor. Arriba del todo podrían venir bien un par de adornos y unas plantas que también pondré en el balcón. Como aún queda verano, fuera colocaré una sombrilla de colores. Y las mismas sillas que lleva la cocina. Hasta ahora me encanta cómo se ve. Me hace mucha ilusión ganarme esta casa. He puesto mucho cariño en decorarla. Le daré un toque diferente a los muebles. Un mueble inflable, dos sillas colgantes para dar un aspecto más moderno y un par de donuts más. Una mesita redonda en el centro y para que no se confunda con el suelo, pondré la misma alfombra que puse en la cocina. Al igual que las lámparas, pondré dos. La sala es muy grande y necesita luz por las noches. También pondré algunos en el suelo, tanto en la terraza como a los lados de la sala. ¡No me lo puedo creer! ¡Ya está lista! ¡Hola! Iris, es hora de ver la casa de tu contrincante. ¡Madre mía! ¡Qué susto! Bueno, hice mi mejor esfuerzo, así que solo espero que gane la mejor. Empieza a temblar. Mi casa quedó mucho mejor que la tuya. ¿Qué tal si vamos a la cocina? Genial, ¿a que sí? ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Parece un carnaval! ¡Aquí está! ¡Ya fue suficiente! ¡Vamos a la casa de Iris! ¿Qué tal si ahora vemos...? ¡Corta, corta! ¡Bien! Ahora estamos en casa de Iris, donde sí notamos la diferencia. ¿Qué está queriendo decir? Esta casa está muy colorida. ¡A mí no me gusta! ¡Es que algo así es lo que estábamos buscando! ¿En serio? ¡Claro que sí! Ahora veamos esta maravilla de casa. ¡Vaya! ¡El diseño del baño ha quedado genial! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Espero que también os guste el de la cocina. ¡La cocina está fantástica! ¡Me gusta mucho el diseño que has hecho en las paredes! ¡Es que quería hacer algo muy diferente! ¡A mí no me gusta nada, nada! ¡El salón me ha dejado sin palabras! ¡Simplemente está espléndido! ¡Como para venir cada día de visita! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ha quedado muy linda! ¡Yo no vendría a esta casa de visita! ¡Bien! ¡Finalmente solo nos queda una habitación! ¡Sí! ¡Este es mi cuarto! ¡Increíble! ¡Creo que te contrataré para que remodeles mi casa! ¡Ja, ja, ja! Y espero que luego nos invites a mí y a todo el equipo de producción a tomarnos una limonada. ¡Porque eres la ganadora de esta casa! ¡No me lo puedo creer! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ja! ¡Enhorabuena, Iris! ¡Yepa! ¡No me lo puedo creer! ¡Los sueños sí que se hacen realidad! ¡Arre, unicornio! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!